Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra, y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo se llama el dolor de los oídos? Salud para la gente de mi tierra, recordemos que este tipo de infección de oídos en el conducto auditivo externo de los oídos externos se llama otitis externa. Esperamos haberle respondido su pregunta, si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós, sino un hasta pronto.